a ver vamos a ver qué va a hacer haciendo bloggerías y lo que no sé se va a quemar ya ya se quemó ayúdame ya lo agarré a ver si no se quema en el cielo a ver si no se quema bajo amor suéltalo ya suéltalo que se vaya no vas a dar es que el aire ya amor tienes que agarrarlo de abajo amor así mero la caca el árbol el árbol el árbol amor el árbol el árbol el árbol ya se rompió amor suéltalo pero es que tarde el árbol le árbol los árbol los árbol que estén el árbol se rompió amor el árbol el árbol Sí, me espiné. Dicen que es eso lo que está volando en el cielo si gente no lo mira. Me espiné bien feo. Miren. 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 ¿Dónde ganó? Ya se fue. Miren. Ya se fue. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Ay! Miren. Miren. Se siente el reloj, ¿eh? Ya no se mira Ni mejor ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!